Vicente Fernández Jr. revela que podría ser pronto cuando don Vicente Fernández regrese al rancho después de varios días en el hospital. Vamos a escuchar las declaraciones de Vicente Jr. Luego de que la semana pasada Vicente Fernández dejara el área de terapia intensiva tras ser hospitalizado desde el mes de agosto por una caída, es su hijo Vicente Jr. quien celebró el avance de la salud del charro de Huentitán, a quien quiere verlo ya en el rancho de los Tres Potrillos. Esperemos que todo vaya caminando como va y sí, creemos que sí va a ser pronto. Salió de terapia intensiva y sigue todo el tratamiento y estamos muy felices toda la familia. Aunque le gustaría que sus amigos pudieran visitar a su padre, el cantante explicó que los médicos serán los encargados de decir cuándo y cómo esto podrá ser posible. Eso lo van a decir los doctores. Aquí está tu papá en piso, ¿pueden visitarlo ahora sí, nietos y toda la familia, amigos, conocidos todos ya? Ahorita pura familia. Vicente Fernández Jr. llegó a un evento en Guadalajara acompañado de su novia Mariana González, aclarando que están más enamorados que nunca. ¿Cómo crees que estamos, mira, felices? ¿Qué más puedo pedir? La salud de mi padre y estar con la mujer de mi vida. Están bien mis hijos, están bien mis nietos, están bien Manuel y Santiago. ¿Qué más podemos pedir? Al mismo lugar acudieron las cuñadas de Vicente, Lili, Angie, Monce y Marifer, quienes les gustaría tener un reality show, pues las apodan las Kardashian mexicanas. Somos así de nuestra vida. Y si lo hemos pensado, la verdad que sí está divertida nuestra vida. Estaría muy divertido. Muy divertido. Hay risas, hay peleas. Hay conflictos, hay de que nos agarramos de chingos nosotras dos. Sí, nos peleamos. Y la parte de eso de las Kardashian también es porque somos cinco mujeres y una no man. Con información de Eliud Arce desde Guadalajara, Jalisco, continúa en Sale el Sol. Qué bueno por don Vicente, ya son dos meses, agosto, septiembre, octubre, bueno, más de dos meses, tres meses en el hospital. Y esta noticia, qué bien, le va a quedar muy bien también a él. Y no sé si notas que ya vemos a Vicente, hijo, mucho más tranquilo. Más relajado, ¿no? En las respuestas, en los cuestionamientos, entonces eso quiere decir también que va por buen camino. Ay, sí, bendito Dios. Y las Kardashians mexicanas. Las Kardashians tapatías. Ellas. Oigan, nada más que no es tan fácil. Sí se necesita un gran equipo porque para que un reality llame la atención es un muy buen guión. Porque ahí sí, eso de que ahí van a ver cómo nos peleamos y todo eso así de, ay, a ver qué sale. Los millones que tienen ellas, los exparejas. Las exparejas que tienen ellas, que también son súper polémicas, la mamá, como bien dices, los hijos, los paparazzis, no, no, no. Y un muy buen guionista. O sea, porque no hay reality de, ay, vamos a grabarlos, a ver qué sale y editamos. No. Todo lleva guión y necesitas un muy buen guionista. Además, una mamá. Organizar actividades, fiestas, hasta los mismos pleitos. O ya sabes qué dijo ella de ti, ya sabes lo que, o sea, no, no, no. ¿Ves? De verdad, como dices tú, muchísimo trabajo detrás. Sí, no solo el cuerpo y las cirugías es lo que se necesita. Ni el paletes. Te lo vemos. Te lo vemos.